¡PokeLogan! ¡Yo te elijo! 8 PokeBolas ahí entregadas al azar para ver quién lo logra hacer primero. Digamos, por ejemplo, aquí reparto un montón. Creo que ahí van las 8. Supongamos que sí. Y cada quien, como les digo, va a tener sus losetas. De este lado solamente se ponen 3 losetas para poder completar la figura. Del otro lado se van a poner 4 losetas para poder completar la figura. Una vez que logres completarla, vas a gritar Hubongo. Si eres la primera persona, bueno, los demás tienen que alcanzarte. Puedes contarles hasta 20. Puedes contarles hasta 30. Ustedes peleense por eso. Si no logran hacerlo, bueno, la descartan. Quien tenga más completadas al final del juego es quien va a ganar. Por ejemplo, ahorita vamos a comenzar volteando esta rápidamente. Les digo, tienen que ser 4 figuras a lo mucho. Por ejemplo, ya puse una. Voy a poner este Snorlax por acá. Y ya vi que esta no me cabe. Tengo que cambiarla. Tal vez yo creo que a lo mejor con este Pikachu me puede ir mejor. Ahí está. Y ahora, ¿qué más puedo agregar? Miren, puedo poner este por aquí. Pero ya con eso ya no coincide este. ¿Qué más podemos agregar? Miren, puedo poner una larga ahí. Ah, mira, puedo poner... No, esto tampoco funciona. Pero si lo pongo por aquí así, ya cambia la cosa. Porque ahora puedo, por ejemplo, poner este... No, es que este no va aquí. Se va a hacer que este iba de este otro lado. No, miren, ya tampoco va coincidiendo, ¿verdad? Bueno, son 4 que podemos poner. ¿Cómo las podemos poner que nos funcione lo mejor posible? Miren, si esta... Ah, ya no sé qué estoy haciendo. Vamos a volver a comenzar. A ver, ¿qué podemos hacer? Miren, este sí me gustó. ¿Cómo se veía ahí? Ahí está una. Después, vamos a poner esta por acá. Ahí van 2. Y luego creo que puedo poner esta otra por acá. Pero es que ya queda este espacio ahí vacío. Pero, miren, si pongo aquí este Eevee, ya me queda para poner este ahí. No, no, no. Eso no puede estar bien. Eso no puede estar bien. Ah, miren, si en lugar de Eevee ponemos Snorlax, ahora son 4 espacios. No, eso no queda bien. Pero, si cambiamos este por este, ahora sí va a cambiar la cosa. Porque ahora puedo poner al Snorlax aquí abajo. Y eso significa que solamente tengo que poner 1 de 3. Y listo, ahí está. Me tardé, pero lo logré. 4 Pokémon y ya con eso, ya quedó completado. Soy el primero, Ubongo. Ok, tienen 20 segundos para poder completarlo. Si lo completan, bueno, pues todos nos llevamos 1. Si no, solamente yo me llevo 1. La persona que complete más de sus 8 va a ser quien gane el juego de mini Ubongo Pokémon. Y listo. Es un juego sencillo, es un juego rápido. Y hay al menos 3 maneras diferentes en las que pueden acomodar las cosas aquí. Me tardé, me confundí, ya le perdí práctica. Pero Ubongo es uno de mis juegos que más disfruto siempre. Y ahora con una versión Pokémon, pues claro que lo tenía que conseguir. Pero bien, vamos a dejarlo esto hasta ahí. Ya les mostré cómo se juega. Les recuerdo, denle ahí con su Pokébola al botón de suscribir. Y sobre todo, recuerden jugar algo diferente.